Hola, yo soy Nace Con 7300 horas que tengo en Rusty Intenté campear la base de mis vecinos ¡BRO! Pero siendo tanta cantidad Lograron matarme, así que si Fui a por venganza A romper el núcleo, gente Pero si quieren ver todo esto, quédense hasta el final Y estamos intentando llegar a la meta de 50.000 Suscriptores, así que si sos nuevo en el canal Te invito a suscribirte, que estamos muy cerca de lograrlo Estas piedras están buenas Para meter el shelter acá en medio Estas rocas me gustan, para esconderlo Acá va a pasar desapercibido Creo yo el shelter Sí, lo vamos a dejar acá Nos vamos de cacería Tenemos el clan justo acá adelante O sea, tenemos la casa muy cerca No sé si están online igual, eh Hay uno arriba de la tirolina ahí Conquista el quiesardo Tiene cositas Eh, está bajando, mirá Cosita por acá Guardar esto Y hacer otra ioca Porque gasté la bala, amigos ¡BRO! ¡WTF! Se repudrió, amigo Bueno, maté a uno, eh No se da por vencido Él quiere su revólver de nuevo Mirá, mirá cómo busca Mirá cómo busca Él intenta recuperar su revólver a full, eh Se puso a buscar el amigo también, chicos Un revólver Pero están repobres, boludo El plan estaba claro Teníamos que conseguir bastantes recursos Y vengarnos de esos vecinos Se quedó, pero quietísimo Se quedó quietísimo Ah, amigo ¿Qué haces con todo esto, tío? Actorazo, eh Está un revólver tenía, gente Así, sí, chicos Así, sí, chicos Demostrando quién manda en el barrio, gente Me escondo acá atrás y lo mato Ahí va Les dije, chicos 130 de low grade Tenía ese tieso, amigos Muy bien para el comienzo Nos va a venir bien para hacer hornitos y demás Vamos rascando más cosas que nos sirven Me parece que Te resbalaste, mi compañero Casa de actores Está con cimiento de metal Pero ahora voy a mejorar a piedra, chicos Tranquilos Rapidito Amigos, al menos rascamos ahí Más, bueno Ballesta, pistola de clavo Cositas que nos vienen bien, gente Vamos a guardar esto Y salir ahí a seguir rascando loot Que poco a poco Seguimos trayendo armitas a la casa Amigos ¿A quién no le gusta abrir cajas? Rusty loot acaba de sacar El mayor evento de Halloween Con un bote de 50.000 dólares Y por cada vez que juegues en la página En octubre Vas a recibir boletos Que te van a introducir en el bote Automáticamente Y también te van a dar calabazas Con las que vas a poder ganar Muy buenos premios Y renovaron por completo Las batallas de cajas Con loot spin Y han implementado Diferentes tipos de batallas Y sin duda Tienen el mejor upgrade de Rust Y además de su coin flip Que solo tiene el 5% De peer to peer Y lo mejor de todo Es que si juegas con un bot Siempre dan skins buenas Subí de rango Para desbloquear recompensas diarias Y también obtener llaves Para desbloquear recompensas Aún mayores Y para los verdaderos grinders Hay un bajonga semanal De 2.000 dólares En juego Y recuerden usar mi código NACE2 Para poder reclamar Sus 2 monedas Y 3 cajas gratis Entrando con el link Que tienen en la descripción Tenemos piedrita chicos Puedo mejorar ya el núcleo Me tienen que tirar satchel Ya si me quieren ridear Ya con esto cambia la cosa Amigos Ah fue rápido esto No Amigos Dale Dale Otro más Muerto uno Y se levanta Que suerte que tuvo Nah me queda una flecha Y con la última flecha Nah amigo Lo que carrea el titonés con el arco Con la última Con la única flecha Si no soy el hijo de Legolas ¿Quién soy amigos? Bien amigos Me tengo que subir la vida Porque me dejaron bastante destruido Y vamos a ver amigos Para fabricar los revolvers Estaría bien Tenemos el revo chicos Ahora si Complicado pegar Los headshots Con el revo Full piedrita Dueño de O sea el que tenía la piedra creo Ahí está Si empiezas a zig zagar así No le pegás Pero ni de onda Y tiramos para acá Para arriba ¿Cuántos son? ¿Cuántos son gente estos? Son un montón amigo Son una banda man Bro what the fuck ¿Qué precisamos amigos Para poder ridear? Necesitamos fabricar Un lanzallamas Chicos ¿Y qué más era para lanzallamas? Low rate ¿No? 100 de combustible Claro Igual cuando lo fabricás Creo que te Que te sale Con un poco de low Ahí a la puerta Full Otra puerta de madera Ok Entonces No la terminaron de ridear ¿Eh? Vamos ahí Caja pequeña Y armario bloqueado Porque tenía el armario Bueno 1500 de metal 33 de petróleo Silenciador 300 de azufre Y algo de combos ¿Salió rentable? No Llegó el cerrajero Voy a arreglar la cerradura ¿Ok? Un segundo Bueno amigos Este ya tenía más cosas Que el otro Azufre Eh Tenía cosas ¿Eh? Diesel y todo Tarjeta verde Gente Este salió más rentable Que el otro Y este fue más fácil Todavía Aquí está 24 15 Y con eso Debería de caer Tiene code Así que No sé si es Porque es algún grupo Pero Capaz que son varios En esta casa amigos Ahora esperemos Que no tenga puerta de metal En el núcleo Que es lo que puede llegar A pasar ahora Ok No No tiene Puerta No amigo What? Ok Armario Full farmeo Azufre Uh amigos Tenían un montón De luz Estos tiesos Oh my god Dios Amigos Estaban petados Ni siquiera cama Tienen No tienen ni cama Voy a ver si puedo Meter hornos eléctricos Ahora gente Acá Y ahora Le metemos El material Ahí Aplausos Aplausos Chicos Aplausos Bueno Vamos a continuar Raideando Teniendo banco De trabajo Nivel 1 Confiamos En que puede llegar A haber conseguido Cositas Gente Se está haciendo De noche No es muy recomendable Raidear de noche Con Con lanzallamas Y con movidas Que hagan fuego Pero bueno Ahí Armario bloqueado Y a ver que tiene Ojo Tiene doble horno Importante eso Amigos Tiene doble horno Primero hornito Nada Por favor Que tenga algo Por favor Cajita 120 de pólvora Bueno 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 Bien amigos Un ataúd Nada mal Y a ver El armario Buena cantidad De pólvora Tenía Segundo horno Metal Y azufre Y armario Bueno Amigos 200 De petróleo Definitivamente Salió rentable Chicos Amigos Amigos Miren lo que es esto Está roto Esto de que se pueda poner En el techo Los Los atabudes Está roto Podríamos meter una tienda Como les dije antes Para vender cositas La casa no es muy potente La dejaron media humilde A ver que onda Amigos Le dejaron el El núcleo de piedra Le dejaron el núcleo de piedra Chicos No sea gordo Tetón No El Ellie No What the fuck Matame 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 y bulbo rápido Tenía full farm Vamos a hacer más pólvora Ahí en cuanto queme Ahí está Hacemos mil más Voy a raidear la casa Ahí Vamos a tirarle 10 HL A esa base Y vamos a sacar Una banda de loot El problema Es que no sé Donde está el núcleo Chicos Creo que tengo que farmear Más azufre Para hacer 10 HL 1 2 3 4 5 De momento 5 tengo Amigos Fabricamos los 10 HL Y nos vamos a vengar De las personas Que me mataron Cuando Tenía el revólver Cuando les había robado El revólver En su puerta Nos vamos a vengar De esos tipos Nos vamos chicos Nos vamos de raideo Con 10 HL A raidear A los vecinos Vamos a ver si Si damos con el núcleo Yo creo amigos Que sé donde está El núcleo Porque cuando les estaba Campeando Escuché que abrieron El armario Y me parece que era por Bueno Sé el lado que es Me parece Así que vamos a ver ahora Como hay una escalera De mano colocada En la casa Mi idea sería Subir Romperla No Hay alguien Farmeando Pueden que Que creo que se conectó No Se acaba de conectar No Creo que está online Chicos Raideo online Raideo online Chicos Lo malo es que Tengo un semi Nada más ¿Será de esta casa? No Tiene escalera de mano Acá No No es de esta casa No es de esta casa Se fue para allá atrás Ahora No Me caí Ay Puedo salir por acá Ok Voy a romper esto Y comenzamos con el raideo Gente Mi idea sería Tirarle A esta esquina Creo que acá Tienen el armario Si no me equivoco Así que voy a romper esto Y a raidear Vamos Rapidito A tirar las 10 H Y ojalá que revienden rápido Por favor Rezamos que revienten rápido Chicos Creo que el núcleo Estaba en esta esquina Ahí Yo creo que pueden llegar A tener mucho loot Estos tiesos Se apagó un satchel Vamos amigo Que revienten rápido Que revienten rápido Chicos Se apagaron Se apagaron 4 Pero que hay mucho viento Hoy Que se apagan tanto Las satchels Hay mucho viento Hoy chicos Vamos Por favor Exploten rápido Una No Se apagó de nuevo Vamos Bien Ok no digo en el armario Oh my god Pero tiene mucho loot No amigo No Tiene puerta armor Tengo que hacer 10 satchel más Era acá el armario Y le di acá Bueno voy a tener que hacer Otros 10 satchel Para tirarle al núcleo Gente Pero si todo esto Lo tenían en las cajas De fuera El núcleo Lo que debe ser Chicos A romper el núcleo Gente El loot Desbloqueado Perfecto A meter puerta Y ahora vemos Con que nos encontramos Acá Uy amigos Estos van a tener Un loot Puerta cerradura Ok no tienen tier 3 Ya vemos el armario Que tiene Amigos Eh Está pasando un mini 200 De HQ Gente 600 De scrap Eh 600 700 De low grade Y vamos a ver las cajas Primer caja Dios Ok Ok Solamente esto Una caja Chicos Solamente una caja Todo este loot Bueno Acá Tarjeta roja Un poquito de Azufre Mucho no Caja pequeña No mucho Y la siguiente Carbón Tiene Ametallara casera Con Con Olo Linterna Y silencer Que locura Lo vamos a reventar Hasta luego Vamos a romper sacos Y toda la movida Ahora se No entiendo Por qué Con la cantidad De mats Que tenían No terminaron De cerrar Ahí Y ya iba a ser Más costoso El raideo No se lo esperó Para nada Que haya Que haya Alguien Acá Adentro Dios Pobre Pobre Tipo El loot Pusimos la tienda Y ahora tenemos que Llevar cosas Amigos Tier 2 Y todas esas movidas Para vender No murió No murió ¿No? Son dos Gente Son dos Estos Tiesos Son dos ¿No? No Muerto uno No amigo Está en la antena ¿No? Muerto Y ese con granada ¿De dónde salió? ¿Quién es ese actor? Y me meto Las tres partes ¡Ojo! ¡Dios! Amigos Estamos creando Un Frankenstein What the fuck ¿Y ahora qué hago? Animar monstruo Dios Muerto Muerto Tier 2 What the fuck No 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 Primer caja Amigos Eh Hay algo de HQ Tirado Se desconectaron hace poco Jeringas What Por acá Cositas ¿Cómo van a tener Todo ese loot Con una puerta de madera Amigos No tiene sentido Bastante loot Sacamos De este raideíto Con lanzallamas Y tenemos otra tier 2 Para poner en la tienda A vender Literal Me la compraron Y ahora la voy a poner A vender de nuevo Así sí que es rentable Vender cosas Chicos Otra puerta de madera Uno de vida Y abajo ¡Ey! Amigo Hola Traje un juguetito Componentes Herramientas Un poco de metal Por acá Y Y no mucho más La parte pesada Y farmeo No me lo puedo creer Amigo La cantidad de farm No No Hermano Ojo Mirá 1250 Azufre Más Vendimos la tier La tier 2 Y habremos vendido Algún reo También ¿No? Terminando De ponerle externals A la base En solitario De momento Va muy bien Para haber estado Jugando solo Después le metemos Unos muros Acá al compound Gente Y nos queda Tremendo recinto Amigos Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Funkeira de carteirinha E tudo que ela...